Hola, buenos días Bueno, me paso por aquí Pues para el vídeo de la compra El vídeo de la compra Hoy Digamos que he ido Al mercadón a comprar Con la idea De comprar dos o tres cositas Que faltaban así Para la cena Pero de esto que yo pongo la lista Y voy apuntando según me van faltando Y al final pues ha hecho una lista De una compra semanal Y una compra No... Más o menos, semanal, sí, más o menos Bueno, el caso que Que hay algunas cosillas para la noche buena Pero no muchas porque es que realmente Me hacía cuatro, falta cuatro cosas Tengo que decir Que el vídeo Lo estáis viendo Viernes Hoy es jueves Hago la compra hoy Y lo estáis viendo el día de noche buena Aunque ya os lo habré explicado Por la comunidad Bueno, he decidido Que como la compra es Con cosas de noche buena Pues no venía Muy al pelo Que la enseñara El lunes Que ya habría pasado noche buena Navidad Y todo, ¿no? Entonces También he pensado Aunque no he comprado mucho Pero bueno A lo mejor Llego a tiempo De poderos dar Alguna idea O acordaros O recordaros De algo que tendría Que podríais tener en mente Y haberse olvidado Porque no me negáis Que siempre se olvidan cosas Siempre se olvidan cosas Siempre Por lo menos a mí Yo siempre El día de noche buena Tengo que bajar a última hora Al supermercado más cercano A comprar cualquier cosa Que me ha faltado Yo creo que este año No me va a pasar Porque solamente Habemos tres Pedro y mi madre Y yo Los tres Entonces Si falta Falta Y sobra Así que nada Aquí tení la compra Del Mercadona Y empiezo ya Empiezo ya Mira, empiezo primero Con el Camembert El Camembert No sé muy bien Cómo hacerlo Yo no Normalmente no Muchas veces En Navidad O en alguna cena Así un poco más especial Lo he hecho Triangulitos Y luego lo he hecho rebozado Y después lo he frito Y queda muy rico A mí me encanta Queda muy rico Frito Rebozado con harina y huevo Y pan rallado Lo que es un rebozado Y queda muy rico Entonces He cogido este Para probarlo Los yogures griegos Los que siempre Porque Después de tanta comida Puede ser que apetezca Un yogur natural Flan Flan Porque tengo ahí Que trajo Pedro Melocotón y piña En lata Y bueno Ya le gusta mucho El tipo antiguo Clásico de toda la vida El pijama Menos el helado El helado no le voy a poner helado Porque ya Bastante dulce hay Y no me apetecía poner helado Pero bueno Aquí está Que no digo Que el postre Que el postre Sea solo flan Porque por mi parte Seguro que yo no voy a tener Ni melocotón ni piñas Y bastante Si es que llego al postre Pues es muy raro Que llegue al postre Llego hasta aquí Bueno También hemos Cogido esto Digamos que esto Lo he pillado Es un griego Un griego De limón Y jengibre Pero mi idea Era encontrar El mousse de limón Y he encontrado esto En el mercado Una yo no he visto Mousse de limón No sé He estado mirando Igual lo hago yo Hago yo el mousse de limón Pero Si no Pues esto Yo buscaba Algo de limón Para la cena Para el postre De nochebuena Para más que nada Siempre pongo algo de limón O piña Porque es más digestiva Y ayuda a la digestión Así que esto es El guacamole Para hacer No sé Otarrinitas No lo sé Yo lo suelo comprar De normal Pero si se presenta Pues aquí está Porque todavía No tengo muy claro Lo que voy a hacer Porque ya os digo Como somos tres No voy a hacer cena Nosotros En nochebuena Todos de aperitivos Entonces Yo saco aperitivos Hasta que llega un momento En que dice Ya no pongas más Que ya no cabe en la mesa Y ya no nos lo vamos a comer todos Entonces ahí Y siempre quedan cosas En el tintero Que no se han llegado a poner Y son para navidad El roquefort Para hacer Una pequeña tabla de queso Que no sé si se hará O untarlo solamente En las tostaditas El queso este suave Porque He hecho Que se están peleando El miso y candy He hecho El salmón ahumado Que os estoy grabando La receta De como lo hago Que me pedís Que os lo grabara Y Y lo he hecho Lo que pasa Que no lo he terminado Mañana se terminará De hacer Yo ya mañana Termino La receta Del salmón Y ya lo veréis Bueno pues esto Perdonad Esto Yo lo pongo Que saldrá por ahí En una tostadita O en una tarrinita Esto Con Salmón ahumado Cebolla caramelizada Y caviar Bueno Ahora irá saliendo Cebollas Cebollas Que no me quedaban Casi nada Limón Tengo limones Pero No quisiera quedarme Sin limones Por el tema de que Aunque el mousse de limón Lleva muy poquito No lleva tanto limón Pero bueno Si haces algo No quiero quedarme Sin limones Un kilo de azúcar Por si se me ocurre Hacer alguna cosa Que no lo creo Yo muchas ganas Tengo de hacer cosas Pero veo el tiempo Y veo que me va a faltar El tiempo Aquí está El caviar Es caviarty Sucedáneo De caviar negro Pero bueno Falta de pan Buenas son tortas ¿No? Y la vamos a hacer Y luego también No sé si saldrá alguno más Bueno ahora lo enseño Si sale por aquí Si yo creo que ya está Vale También he cogido El paté este Con aceitunas Alivas negras En aceite de oliva Estoy poniéndole derecho Para hacer también Una tablita de quesos Y este de Pedro Simén Este si que lo he probado Y bueno No es nada del otro mundo Pero no lo suelo comprar nunca Así que Por salir de lo normal Y este no recuerdo Si lo he probado Así que nada Para hacer una tabla de quesos Tengo ahí otro paté El paté normal De cerdo Y es que mucho no puedo poner Porque es que ya os digo Si queremos Poner variedad No podemos poner mucho De paté O sea paté dos o tres Queso dos o tres Y poco más Y esta es la cebolla caramelizada Que he comprado Para hacer la tapita esa A mi me encanta Además mirad Aquí está ya Con el queso de cabra Que también es Vale Queso de cabra O queso de camembert El queso este Fresco Le va muy bien Bueno Esto Sal Que es lo que se lleva Pedro El salero este Para trabajar O sea Para comer Que esto no se puede recargar No se puede abrir Y ya le queda nada Y no Le he echado uno más Para eso Para eso Eh Nata para montar Por si decido al final Hacer los mousse De limón Pues necesito nata Eh Un litro de leche Porque como viene la mama Pues eso Leche Que esta es la que ella toma Café Para mantenerme despierta Hasta ciertas horas de la noche Si no yo No llego a los polvorones Eh Fil Que no me quedaba Muy deprisa Porque no quiero aburriros Porque Eh Yo sé que si esto lo veis El día de noche buena Si es que lo llegáis a ver No cuento con mucho Porque esa noche Estamos todos muy liados Como para ponernos a ver vídeos Pero bueno Ahí está Pero si acaso lo veis Pues para que no se os haga la vez ¿Vale? Que yo me pongo En el pellejo De que Tenga que ver vídeos Ese día Que tendré que ver vídeos Y veré vídeos Pero no tendré tiempo ¿Quedré verlo? Lo voy a decir mejor Quedré ver vídeos Pero no tendré tiempo Entonces Si son cortitos Los voy a agradecer un montón Patatas rojas Porque el día de navidad Quiero hacer Cordero Tengo cordero Que compré ya hace Lo tengo congelado Y quiero hacer Una rustidad de cordero Le pongo Unas patatitas Por debajo Con pimientos Y algo de verdura Y cebolla Y todo eso Y encima el cordero O hacerla yo Lo que es la patatada pobre No lo sé No tengo ni idea Si veo que Tal Pues igual lo grabo Un poquito ese día No la receta Pero así Y ya vemos pues Que he hecho al final Una bolsa de lechuga Romana Una bolsa de patatas fritas De esta la sartén Crujientes Que me encantan Es que me encanta Estas yo me puedo poner Y no le veo fin Yo es que soy así Yo soy muy bruta Para las comidas Yo como, como, como Dos docenas de huevos Estos es que están sueltas Cuando me he dado cuenta Mira están Que se salen Dos docenas de huevos Por eso no Los cojo con mucho cuidado El pan Que este ahora lo congelaré Pues no sé Porque hay que Tenemos que tener pan He cogido este Porque me apetece mucho Hacerlo con ajo Entonces O bien lo parto Así en rodajas O sea Así a lo largo Y le meto Mantequilla Con ajo y perejil Y luego Lo hago al horno Lo Lo hago Tal cual al horno Es que yo siempre Lo he hecho Con las barras Estas ya hechas Con estas barras Y lo he hecho a rodajas Le he hecho así Y entre medias Le he metido La mantequilla Con el ajo Y el perejil Todo unido Y luego La he envuelto En papel de aluminio Y la he hecho al horno Pero esta No recuerdo Si he llegado A hacerlas así Creo que si la envuelvo En el papel No se me van a dorar Así que voy a probar A hacerlas Sin meterlas en el papel A ver Yo me imagino Que se queden bien también Le he comprado Chuchos A mis chiquitines Que ya no le quedan Pimientos tricolor Que no me quedaban Rollo De papel Que en esta fecha Se va a gastar mucho Más de lo habitual Una caja de leche De bebida de soja Mejor dicho He cogido Unas rabas de calamar Pues eso Para Esta noche O para el viernes Por la noche Fin de semana Y tal Voy a intentar Aguantar lo que tengo Hasta que termine las fiestas Incluso para Nochevieja Voy a ver si no tengo De comprar Rara Rara Yo también No me lo creo Pero bueno Intentarlo Voy a intentar Porque vamos a estar Solo Pedro y yo Entonces no tenemos Problemas La compañía Es lo que nos sobra O sea Tenemos bastante Cuando me oiga Me va a dar Solo tu abuelillo Y si encima Sobra la compañía Pues Apaga y vámonos Ay Dios mío Qué cosas Esto La verdura en tempura Y hacía muchísimo tiempo Yo creo que no me la habéis visto nunca Fíjate si hace tiempo Yo llevo aquí ya meses Pues eso Empanadillas Empanadillas de atún Que me han apetecido un montón Y esto Es merluza Para hacer la rebozada Que el otro día Hice el peja que me quedaba Que no era merluza Creo que era badejo No me acuerdo Pero estaba Estaba de crujiente Lo hice en la fridora Salió de crujiente Y de bueno Yo creo que me salió de churra Yo creo que si lo intento Otra ya no me va a salir igual Porque nunca me había salido así Y yo lo he hecho igual Que yo siempre Pues nada Esto Una bolsa de esta Estas son de 970 grados Y una bolsita De esta de mejillones Las tengo aquí en la bolsa Porque chorrean Esto es para hacerlo a vapor Esto lo hace Pedro Yo no sé ni si se acordará ya Porque hace mucho tiempo Que no lo ha hecho él Pero él le pone Un montón de especias Y luego están muy ricos Y lo más que es que El caldo después sabe a pescado Ese caldo después Yo lo guardo para hacer una sopa O para la fideua Guau lo que sale Y está buenísima Pues esto Una mallita de estas Y bueno Ya está aquí la compra Esperar que voy a por el ticket Bueno pues la compra está aquí Y el gasto ha sido de 60 euros con 67 La verdad Que no veo yo tanta cosa Para que me haya costado 60 euros Porque otras veces Si que siento que he comprado más Por el mismo precio Está todo Ha subido todo De Mercadona Tela Bueno pues nada Pues esto es todo Espero que os haya gustado Y quiero saludar A tres amigas Tres suscriptoras Que me han pedido que la salude Y yo encantada de la vida Le quiero mandar un saludo La primera que se lo quiero mandar Es a María Oliva García Te quiero bombón Que muchas gracias por estar ahí A Ana López Es de Ciudad Real Aunque vive en Cuenca Así que un besito cariño Para ti también Ana Que gracias por estar ahí Y a Rosa Soriano Un besito a todos A todas Que espero que paséis Todos muy buena noche buena Que no voy a dar feliz navidad Porque esto ya se está dando Todos los días Yo no sé la de veces Que ya lo he dado Y me han dado a mí Así que solamente Que paséis una buena noche buena Que para eso se llama noche buena Que disfrutéis todo lo que comáis Que no os hincháis a comer Que luego al día siguiente Estamos que no podemos Con la cena Con la comida Y no somos capaces Que lo paséis muy bien Que os cuidéis Mucho Que está El bicho Con mala Con mala uva No le gusta la navidad Por lo que se ve Al bicho este Y la está liando Así que Cada uno en su casa Protegeros Proteger a los que tenéis Cerca Proteger a los abuelos Que son los más delicados Y Que el año que viene Pues No tengamos Que Que lamentar Que por un día Hayamos metido la pata Queda todo un año Para irte de cena Para celebrarlo con la familia No necesariamente Tiene que ser ese día Porque ese día Porque es una tradición Pero la tradición Están como los planes Para romperlas En el momento Que sea necesario Y si no se puede Pues no se puede Pues dentro de Cuando llegue el verano Que haya bajado Todo esto otra vez Porque esto sube y baja Pues entonces se hace Que más da Un día que otro Pues ahí se deja marcado Os hacéis un vale Vale por una cena De navidad O una cena De noche buena Y ya está Y ya está Y no hay quien Se come las uvas En agosto Creo que es Porque se hizo Una tradición así Pues ya está Pues aquí también Y cada uno en su casa Y Dios en la de todos Como se dice Y hasta aquí El vídeo de hoy Que espero Que estéis ahí Al siguiente Que me habéis llegado Lleguéis a verme Hasta el final Que yo no quería alargarlo Y ya llevo 20 minutos No, 20 minutos no Llevo menos Porque habré cortado un montón Pero aquí me marca 20 minutos A veremos cuánto Al final se verá Y nada Besitos Os quiero